Este año es el 12 de la fundación de un museo que se lleva a construir y consolidar a nivel nacional e internacional. Un museo que vuelve a ser el de todos. Esto se trata de un museo y un museo siempre tiene que tener un fondo a la vista y aparte de esto hay exposiciones temporales pero nunca perder porque hay otras salas de exposiciones temporales. Un museo siempre tiene que llevar un fondo visible. Los artistas nos comunicamos a través del lenguaje visual y plástico. Pero por otro lado pensando en el público, en la gente en general interesada en el arte o que por casualidad puede acabar en un museo viendo la obra de los artistas. Para ellos es interesante tener nuestra voz y nuestra opinión sobre nuestro trabajo. La obra que está aquí está tan protegida y desprotegida como yo me encontré en este vídeo que al final yo creo que no sé si fue un acierto o un desacierto pero para mí ha sido un gran acierto. Yo pondría el dedo en la llaga de que está muy bien que no hay nadie que te tenga más que tú que explicar. Pero si veis la intervención de Antonio veréis que es un catálogo bastante puro. Potser ahora que es autodidacta, que ha venido con mucha gente y no tiene su propia trayectoria. Y creo que es el deber de los artistas de reivindicar y defender un lenguaje visual pluralista. Y creo que los museos cumplen una función fundamental en este sentido.